Wicham, televisión latinoamericana para el mundo, por ejemplo, Inpulsando Talento, con Génesis Morales y Alex Gómez. El día de hoy nos encontramos en el centro comercial de Bacanita, Lejado, Café, y el interés de Talento, que nos conocemos como Génesis Morales, Alex Gómez. Acompáñanos para disfrutar de los mejores momentos en el final de la tarde. Bueno, ¿a qué nos encontramos con el cumpleaños de esta noche? ¡Feliz cumpleaños, Alex! Cuéntanos, ¿cómo la estás pasando? Bueno, super bien, super bien, muy feliz, aquí en Garro Café, nos está un lleno total. ¡Qué bueno! Mira, cuéntanos, ¿cuál es el plan para esta noche? Bueno, mucha música, muchos DJs y, bueno, muchos invitados. ¿Te ha ido algún tipo de curso para este mundo del DJ? Bueno, sí, estoy dictando unos talleres para los que quieran ser DJs, tanto masculinos como... Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes más o menos en este mundo del DJ? Mira, ya son 24 años, en los 11 años tuve Aruba, Turazano, Treya y Tobago, y tuve la oportunidad de que en 2009 viajara a España. Bueno, vamos a seguir recorriendo por ahí a ver quién nos encontramos. ¡Vamos! 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 Y nada más que nada que yo tengo la hermosísima DJ presidente de la pista de Margarita, Rochel Favó, lo que les pide a mi amor. Gracias. 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 ¡Vamos! Bueno, aquí nos encontramos con uno de los invitados especiales a la gente de Ritra y Beliver, bienvenido. Bueno, estamos aquí disfrutando del compleaños de Ale Santana. ¡Feliz cumpleaños Ale! Seguimos pasando bien, gracias Genesis. Gracias a ti corazón. ¡Vamos! Don't let the bass getcha! Bueno, nos encontramos aquí con José G, uno de los DJ invitados de esta noche, mi amor, ¿cómo la estás pasando? Gracias, buenísimo, dale, gracias por la invitación. Qué bueno. Mira, cuéntanos, más o menos cuánto tiempo tienes en este mundo del DJ. Alrededor de 11 años tengo tocando ya. Bueno, José, cuéntame, ¿en qué lugar del mundo te gustaría pinchar? Bueno, me gustaría pinchar en Europa, en un buen escenario, con buenos DJs. Bueno. ¡Vamos. VAMAS. ¡Gracias! Ya regresamos con mucho más de Impulsando Talento.